Chicos, antes que ataquemos les voy a usar a casa una bomba nuclear. Gracias, un yo. Oye, ¿qué es eso? Esto es difícil. Oye, ¿qué es eso? Oye, ¿qué es eso? Oye, ¿qué es eso? Oye, ¿qué es eso? Ja, 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 fue fácil derrotar a estos debiluchos. Oye, ¿qué es eso? 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 Oye, ¿qué es eso?